Más de la Tierra ¿Ahora? ¡Uy! ¡Más de la Tierra! ¡Eh! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Opa, Opa! ¡Mati! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Opa, México, Vaja! ¡Se lo par pastry! Opa, qué rates? ¡emen que nada, no! ¡Yo, ven! ¡Aplausos! 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 ¡Saro, lele! Otros patik ¡Aplausos! ¡Está ahí! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde está? ¡Aporta a vino! ¿Ahora? ¡Mírculos! Alex Garthe, Alex Garthe ¿Qué es lo que pasa?